Asus ha acudido a la edición 2014 de Mobile World Congress con su nueva generación de smartphones Zenfone. Esta nueva familia se distingue de la familia de los smartphones porque son únicamente teléfonos, no vienen con una tableta. De esta familia tenemos el Zenfone 4, el Zenfone 5 y el Zenfone 6. Cada uno con características diferentes, sobre todo la más llamativa es el tamaño de la pantalla. El primer dispositivo que tenemos es el Zenfone 4, es un dispositivo que tiene una pantalla de 4 pulgadas. Está pensado sobre todo para aquellos usuarios en los que pretenden tener un dispositivo muy portable y estar siempre conectados. Sobre todo va dirigido a un público joven. También una cosa a comentar es que los tres dispositivos vienen con Intel Atom, con la tecnología del hipertreading. Que lo que permite es el multitasking de los diferentes núcleos. Y otra de las características que tienen los tres teléfonos es que integran la nueva interfaz de Asus. Es el ZenUI. El objetivo de esta nueva interfaz es proporcionar a los usuarios una experiencia global. No solo con el hardware sino también a través de la interfaz. ¿De acuerdo? Básicamente lo que tenemos son iconos con un diseño muy agradable y que son planos y que visualmente son muy ágiles. Otra característica de este dispositivo, tanto del Zenfone 5 como del Zenfone 6, es que es la tecnología Pixel Master. Es una tecnología que incorpora diferentes modos en la cámara y uno de ellos, podemos hacer una prueba ahora, es el modo de baja iluminación. Lo podemos seleccionar. Y lo que nos permite este modo básicamente es poder realizar una fotografía en escenarios donde la iluminación es muy crítica. Lo que permite es, básicamente, lo que hace esta tecnología es que combina, se asocia a los diferentes píxeles ofreciendo mayor luminosidad. Mira, si te puedes acercar un poco lo vas a ver. Bueno, si quieres poner la cámara a ver la luminosidad que hay abajo dentro, como se puede ver, hay muy poca luz. ¿Vale? Y cuando activamos el modo de la cámara y hacemos una fotografía, espera, ¿eh? Esta es la imagen que obtenemos. Asus también ha presentado nuevas versiones de su PadFone. Dentro de la familia de los PadFones, que ya presentamos hace dos años y el año pasado, este es el PadFone Mini. Es el mismo concepto, es decir, es un smartphone que se integra dentro de la tableta, pero en un tamaño más reducido. ¿Vale? En este caso podemos ver que se trata de un smartphone de 4 pulgadas, ¿de acuerdo? Que lo podemos incorporar en la tableta de 7. Está disponible en blanco y en negro, en azul y en rojo. Y la disponibilidad todavía no la podemos confirmar en Europa.